¡Jugo! ¡Cuatro! ¡Dos veinte! ¡No se le haré! ¡Arriba mis amigas! ¡De mi mano con mi patada! ¡A sentir de nuevo tu escarilla! ¡A sentir tu cuerpo para amar! ¡Otra vez! ¡E sentir tus labios en los niños! ¡Piscina de amor! ¡De felicidad! ¡Y me ganó a dos! ¡Has suelto mi amor! ¡No sabes cuándo! ¡He perdido a Dios! ¡Que regreses a mis brazos mujer! ¡De siete años! ¡Es que te amo! ¡Has suelto mi amor! ¡No sabes cuándo! ¡He perdido a Dios! ¡Que regreses a mis brazos mujer! ¡Es que te amo! ¡Es que te amo! ¡Es que te amo! ¡No sabes cuándo! ¡No sabes cuándo! ¡A la tierra de una melosa! ¡No sabes cuándo! Y sentir de nuevo tu escaricia Y entregar tu cuerpo para amar Y otra vez Y sentir tus labios en los ríos Y cena de amor De felicidad Y una vez Has vuelto mi amor ¿Sabes cuánto me has pedido a Dios? Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo Es que te amo Has vuelto mi amor ¿Sabes cuánto me has pedido a Dios? Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo Es que te amo Es que te amo Que regreses a mis brazos Arriba toda la familia Vamos, vamos, vamos Los aplausos para todos Gracias gente Muchas gracias